Fuimos a Ayacucho a competir al Provincial de Federación Bonaerense y realmente la Federación Bonaerense tiene, dentro de las federaciones, es uno de los que más niveles tiene. De hecho, las chicas de la selección argentina son de la Federación Bonaerense, la mayoría. Obviamente que nosotros estamos en el primer escalón. Pero están. Pero estamos. Ya comienzan a estar. O sea, en gimnasia se divide por niveles, porque no puede competir una nena que recién se inicia con una que hace muchos años que está. Entonces, bueno, nosotros estamos transitando recién por el primer escalón de la Federación. ¿Qué tiempo de trabajo tienen estas nenas? ¿Hace cuánto que empezaron? Tenés de todo. Tenés nenas que hace un año, nenas que, bueno, por ejemplo, como Dafne, que tenés 11, ¿no? Y esta es de los dos años, otras que están de los cuatro. ¿A qué edad se puede comenzar o es recomendado comenzar esta actividad? Vos lo dijiste, cuanto más chiquito, mejor. Lo que pasa es que vos cuando trabajás con chicos tan chiquititos, no es que específicamente vas a trabajar en técnicas. O sea, se la vas empezando a meter de a poquito. Tampoco, claro, no es que vos estás trabajando específicamente determinadas cosas. Pero que colaboran después al otro trabajo. Hacen la esencia de lo que va a ser el movimiento Lograba. Es la base. Silvia, ¿se cuesta es que estás haciendo esta actividad? Aparte de tu actividad docente, de esta actividad privada en tu gimnasio. Y 10 años. 10 años. Y en 10 años, como todo deporte, como toda disciplina deportiva, se va modificando y va creciendo en cuanto a la técnica, en cuanto a las exigencias. En esto también es así, no escapa de eso. Sí, no, incluso ha cambiado la forma en que evalúan. Antiguamente se evaluaba de una manera y ahora se evalúa diferente. Hay diferentes formas de puntuar, que son cosas que nosotros incluso, como les decimos a ellas, nosotros vamos aprendiendo con ellas. Claro. Y nos equivocamos también. Claro. Así que, bueno, la idea es que en estos torneos aprenden ellos y aprendemos nosotros también. Gustavo, ¿qué necesita un profe para este tipo de actividad, donde toda actividad deportiva insume un riesgo? Y ser responsable, porque estás jugando con el físico, el cuerpito de las nenas. No se puede descuidar, siempre tiene que estar atento, estar en todo. Todo va. Cualquier cosita que pase, un descuido, puede llegar a ser algo. Una lesión complicada. ¿Cómo llegaron a ese cucho, me dijeron, no? Sí, todo empezó cuando empezamos a ir a competir, así, a nivel amistoso con el Club Nacional, que ellos pertenecen a la Asociación Bahiense de Gimnasia. Nos invitaron y, bueno, quisimos probar para ver cómo era, para así vamos de paso aprendiendo, porque nosotros también aprendemos cuando va pasando cada competencia. Entonces, fuimos a probar, con el apoyo de los padres, porque sin los padres no se puede hacer nada. Así que le preguntamos a los padres, le preguntamos a las chicas si querían, si tenían la intención de federarse. Y ahí empezó todo, empezó este año. Y fuimos de a poquito, fuimos a un regional a Tres Arroyos. Ahí tuvimos el pase a un provincial, ya con un regional ya podíamos pasar a un provincial. Y fuimos a participar a Ayacucho y tuvimos la suerte, que es yo, gracias a la chica, porque el esfuerzo es de ella, nosotros somos una herramienta. Claro. Y pasamos al nacional. Todo esto es un esfuerzo personal. Todo este gimnasio que... me ha tocado ver gimnasios en otro lugar. Deró, por ejemplo, tiene a nivel municipal un gimnasio realmente muy bien puestito en su gimnasio municipal. ¿Esto es un esfuerzo que un día se te ocurrió? ¿Apostaste a esto y te pusiste a trabajar? Sí, yo en realidad cuando empecé, o sea, cuando tenía proyectado hacer el gimnasio, no sabía para qué. Por eso dije, bueno, lo hago bien alto. Yo como que evalúe primero cuáles eran las necesidades y vi que en Torquín no había deporte para nenas. Entonces lo hice alto con la intención de, oh, un mini básquet de nenas, un mini voley, lo que diera. Ahora, surgió esto por una cuestión de que yo empecé también con mis hijas que les interesaba hacer gimnasia. Es más, bueno, armé yo un grupo así que les di durante un año en una escuela nada que ver con esto, que no tenía intenciones de seguir con eso. Bueno, como que prendió, nos gustó, me gustó a mí y, bueno, fue así como empezó. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque, bueno, estos son materiales costosos, además del mantenimiento que tienen que tener. Acá me imagino, como lo dijo Gustavo, hay un grupo de padres atrás de todo esto que hacen fuerza como para que la actividad no se caiga y tu esfuerzo personal junto a tu familia. Esto es muy costoso. ¿Cuál es tu meta en cuanto a esto? Como profesora, como entrenadora, ¿qué es lo que querés de aquí en más? ¿Qué es lo que buscas? No tengo límite. Por empezar, no tengo límite. Porque, obviamente, esto es chico ahora. Necesitamos agrandar. Primero y principal, agrandar hacia adelante. Necesitamos espacio para tomar carrera. Obviamente, esta es una paralela de iniciación que la compramos recién este año, que es mucho más baja que la paralela real, que la profesional. Y, bueno, obviamente, si tengo oportunidad y posibilidad de comprar una paralela profesional, también me gustaría, pero vos te das cuenta que por las dimensiones acá no entra. Entonces, mis intenciones son seguir, avanzar. Bueno, voy paso a paso, día a día, vamos viendo qué es lo que podemos hacer. Pero en ningún momento pienso decir, bueno, hasta acá llegué. No, no. Quiero más de a poco, quiero ir progresando para que puedan llegar a tener un muy buen nivel o por lo menos lo que le podamos llegar a aportar nosotros. Gracias por ver el video.